Hace pocas horas se descubrió que una auxiliar de enfermería que tuvo contacto con un misionero español que falleció por el virus del ébola que había contraído en el África, se contagió también de este virus. Se llama Teresa Romero y está en este momento en un hospital en Madrid, en el hospital Carlos III de la capital española. El marido de ella, Javier Limón, también está una observación y se ha pedido además la dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad. Pero ayer lo que se convirtió en un fenómeno mundial y era tendencia en las redes sociales, era una petición para que no fuera sacrificada la mascota de esta pareja, un perro llamado Excalibur. Al perro se le había dejado dentro del apartamento de ellos dos, se le habían abierto las puertas para que pudiera hacer sus necesidades en la terraza, se le había dejado comida, se le había dejado agua. Esta mañana en el hospital veterinario de la Universidad Complutense de Madrid fue sacrificado Excalibur. 200 mil personas habían firmado una petición para que no le fuera dada la muerte a este animal. La Consejería de Sanidad de Madrid dice que existen datos, o decía, que confirman el hallazgo de perros con anticuerpos positivos del virus del ébola. La pregunta es, ¿tenían razón quienes pedían que no fuera sacrificado al perro? ¿Era una solicitud válida o era una petición absurda en el sentido de que este animal podía contagiar a otros seres humanos? Es una situación tan difícil y lamentablemente con lo que estamos viendo alrededor del mundo con la transmisión de este virus, no se puede jugar chances. No hay evidencia certera que diga que los perros pueden transmitir el virus a humanos o que se pueden contagiar o lo que no sabemos, pero en este caso hay que ir por la segura. A mí me llama muchísimo la atención todo esto de los derechos animales porque es un tema más amplio, mucho más amplio. Nuestras sociedades han ido evolucionando en cuanto al trato que le damos a ciertos animales y para mí eso es positivo. Lo interesante es que muchas veces ponemos por delante los intereses de los animales que incluso los intereses de las personas. Para darte un ejemplo, allá por mediados de la década pasada un colega mío, Bradley Balco, empezó a documentar todas las veces que los equipos SWAT en Estados Unidos han tenido redadas equivocadas en casas y habían matado a gente inocente, habían matado incluso a bebés, eso que entran y disparan y resulta que matan a una persona. Publicó un reporte documentando como 400 redadas equivocadas en todo Estados Unidos, aproximadamente dos docenas de personas asesinadas por equipos SWAT y a todo. Su reporte nunca recibió ningún tipo de publicidad. Un día leyó de que un par de perros habían sido asesinados en una redada de SWAT y empezó a documentar las veces que los equipos SWAT matan los perros, que es lo primero que hacen cuando entran a una casa. Cuando entran a una casa usualmente los perros atacan y entonces matan al perro. Y encontró muchos casos de perros y entonces hizo un adendum a su estudio. Bradley se volvió popular en Estados Unidos. Todo el mundo tenía que ver con el estudio de perros. Y esto es una cuestión interesantísima porque estamos viendo una crisis tan tremenda en este momento en África. No sé si vieron las fotos que salieron en New York Times esta semana, esas escenas dantescas de niños infectados con ébola tirados en los pisos de los hospitales. Más de 3 mil personas han muerto. Más de 3 mil personas y de todo. Pero lo que causa consternación en este momento en Madrid es un perro. No estoy diciendo que es malo tener esta empatía hacia los perros, pero definitivamente hay que tener ciertas prioridades. En este caso no sabemos si el perro era un agente que podía esparcir el virus y creo yo que lo prudente era actuar por la segura. Creo que no se está tomando, nos toma medio de sorpresa y no por falta de aviso. Lo del ébola todavía en Occidente no se sabe muy bien cómo reaccionar. Vengo del Fondo Monetario. En el Fondo Monetario hay un cartel de bienvenida que trata de tranquilizar a la gente con esta curiosa afirmación. Quédense tranquilos. Es improbable que gente infectada de ébola venga a esta reunión. O sea, este es el mensaje tranquilizador. Donde además te reparten termómetros. Saben que al fondo le gusta monitorear todo. Ahora monitorea también la temperatura corporal. Si uno se siente mal, tiene ahí un termómetro descartable rápidamente para medir la cuestión. El ébola está levantando alarmas en Occidente y ahora la enfermedad, así como estas ironías que señala Juan Carlos, que podían documentarse los errores de SWAT, pero si el SWAT se equivocaba con un perro era más grave, algo antipático. Yo creo que el ébola se convierte en mucho más tema ahora que empieza a llegar a Occidente. Yo creo que es curioso porque el Fondo Monetario solamente le ha faltado decir en mi país durante la crisis que no hay que gastar en termómetros. Pero para ellos sí tienen, igual que tienen para no pagar impuestos. Y decir que los demás sí tienen que pagarlos y cómo deben pagarlos. Igual que si tienen para trabajos vitalicios, etcétera. Yo también vengo del Fondo Monetario Internacional. Están en reuniones de otoño. Entonces la mayor parte de los ministros de Hacienda aquí a cuatro o cinco cuadras de aquí en el fondo. Hombre, yo creo que dentro de acá ha habido suerte que Excalibur es un perro y no una ballena. Porque si no, nos morimos todos los españoles para que no le pase nada. Y sí, creo que evidentemente es una salida de tono. Aunque yo evidentemente vamos a ser honestos, yo no sé nada del ébola. Pero bueno, recuerdo que cuando se trajo a España al misionero que ha provocado indirectamente la infección, aparentemente porque está auxiliar de enfermería, se tocó la cara después de haberse quitado el traje de aislamiento. Hubo gente, mucha gente que dijo que no había que traerlo, que había que dejarlo en África. Es decir, podemos dejar a una persona que se muera. Además, una persona que, bueno, dentro de las cosas que hacen los misioneros, yo creo que, bueno, en general son bastante ejemplares. Pero con el perro, pues bueno, la cosa yo creo que se ha salido de madre. De todas formas, había ayer un comentario de Arturo Pérez Reverte en Twitter que tuvo cientos de miles de réplicas que decía que había que sacrificar a la ministra y poner al perro en observación. Entiendo que sacrificar políticamente.